Hola que tal amigos yo soy Lalo y el día de hoy les traigo un gameplay que desde el primer momento en que lo vi se los tenía que traer sí o sí y se los tenía que traer porque básicamente es de fútbol y pues mi canal es estrictamente de fútbol entonces se los tenía que traer se lo vi primero a the willy rex y después a buy stacks y me gustó muchísimo me gustó muchísimo sino el día de hoy les traigo rocket league y vamos a ponernos a jugar fútbol en estas cachas súper locas con estos coches súper locos que podemos modificar de cualquier manera como en este caso yo tengo los colores de mi equipo favorito los tigueres de nuevo león azul y amarillo con un gorrito que acabamos de desbloquear y no puede faltar nuestra bandera de méxico así que bueno vamos a empezar el juego para que lo vean vamos a jugar el season o la temporada y ya les estaré explicando sobre la marcha ya voy en la semana número 12 no hemos perdido absolutamente ni un partido así que bueno espero que mientras grabo no sea el primero que pierdo así que vamos a jugar se puede jugar en línea sí sí se puede pero si no tienes una buena conexión y un buen equipo te va a ir lagueado horriblemente yo por eso no no he subido o no pienso subir en línea a menos que cambie de equipo que esperamos que lo hagamos próximamente aquí lo que vamos a tratar de hacer es anotar un gol desde la media cancha que es algo que se nos da bastante bien así que bueno ésta no va a ser la ocasión porque fue muy muy bajo él ok estoy un poco perdido y como 20 mil vueltas pues bueno tenemos turbo este turbo que vamos a agarrar ahorita te llena por completo y el chiste es anotar gol y que no te anoten así que vamos a tratar de despejar el balón de nuestra portería de nuestro arco para que estos changos no nos anoten gol así que bueno vámonos de aquí nos damos la vuelta esperamos el rebote porque va a haber rebote y tratamos de centrar el balón o no darle verdad porque suele suceder suele suceder desde aquí esperamos el rebote y acaban de anotar un autogol lo cual es bastante bueno nuestro compañero slider trató de desentrar el balón y el otro voy a no ha dormido tus tus y pues se anotó en propia meta es que vamos a seguir intentando anotar gol de media cancha que hay que llegarle un poquito por abajo y brincar esa es la actitud pero se fue muy muy desviado vamos a esperar el rebote que se nos va no seas mamón puta no 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 si si nunca me han notado un autogol y si pasaba mientras estoy grabando un vídeo lo voy a tener que subir porque estaría cagadísimo ok vamos a tratar de defender el arco vámonos porterazo porterazo ay sácala güey de reversa papi vámonos bueno este creo que ya me voy a dedicar a esto de ser portero porque en el real sin sacate el equipo en el que estoy jugando fútbol 7 con algunos amigos bueno no podría decir amigos en ciertos casos Fernando te mando saludos pero vámonos ahorita les sigo contando vámonos tírale y ya con espérate ok como les iba diciendo el real sin sacate es un juego es un juego eh es un equipo en el que he estado jugando fútbol 7 y llevo que serán algunos 7 u 8 partidos y como delantero llevo la magnífica cantidad de 0 goles entonces bueno tengo que practicar pero pero creo que se me están dando más las habilidades como arquero que como delantero incluso en un juego de de video entonces no se preocupen no estoy llorando todavía no estoy llorando todavía pero bueno vamos a a seguir con el juego la pelota está aquí en una mele no le doy a mi me gusta esperar el rebote esperar estos balones que que todos van a ir y cambiamos la trayectoria aquí mi compañero me acaba de mandar a la chingada pero bueno que se puede hacer con la con la computadora no ok ese wey me leyó el pensamiento y y bueno ya ya hicimos algo productivo porque mantuvimos nuestra nuestro arco en cero ese wey me acaba de quitar el turno 8 y se lo vamos a quitar a nosotros porque este wey se va a ir a la cola y este balón no seas mambo ok 2-1 al partido aquí nos nos dormimos absolutamente todos yo estaba tragando camote y no no hice absolutamente nada pero bueno esperamos que no nos empate si llega a empatarse el fuego dan 30 segundos para que alguien más meta un gol y no queremos eso así que vamos a tratar de aumentar la ventaja para que no no perdamos nuestro primer partido cuando me decido a por fin grabar un gameplay sería bastante bastante cagado y me encabronaría muchísimo que perdiera mi primer partido mientras subo un video a youtube así que así que espero que no sea el caso aquí vamos a reventar a este compadre apenas tocamos el balón de reversa ok 30 segundos 30 segundos nos separan de la victoria o del empate o del empate porque ahí ya nos agarraron contragolpe vamos a reventar a este compadre o no ok ya estoy oliendo el gol rival ya estoy oliendo el gol ya estoy oliendo el gol 10, 9, 8 puta saquen el maldito balón de aquí no mames este idiota por dios mira este idiota no más o sea yo me había rifado el físico para que no entrara el balón si remataba otro wey no mi propio compañero última oportunidad tengo que ir con todo el turbo y tratar de meterle el gol desde aquí y no no fue no fue bueno tiempo extra vamos a anotar el gol desde aquí si anotamos este gol es porque lo tengo que subir a youtube si o si vámonos por dios partiztulta messi cristiano ronaldo me la pelan y neymar es un pendejo que 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 momento acabamos de ir que momento acabamos de wow wow vamos a equiparnos esto del dinero a ver que tal se ve hace poquito me equipe uno de confeti se ve bastante bastante feo así que espero que este sea mejorcito vamos a jugar un partidito más sé que va a estar un poquito largo este video pero pero si se quedan a ver el el partido yo creo que se van a entretener muchísimo y y van a querer descargar este juego no sean piratas no lo bajen de youtube de de mega no se que y de tu mamá es hombre porque si si se puede descargar de esa manera pero cuesta solo 179 pesos aquí en méxico no está caro así que venga vamos a repetir la dosis no travesaño por dios que cerca estamos así que cómprenlo no 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 descarguen juegos piratas por favor y vamos a darle este partido ay 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 wow el dinero eh dinero 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 escucha algo dinero mira esta idiota otra vez la iba a meter por dios wey me gusto el dinero eh uh ahi va el guan ahi va el guan ahi va el guan ahi va el guan oh no bueno este wey metela por dios en cada wey vamos a esperar un rebote porque estoy seguro que va a llegar y vamos a ver ahi estaba el rebote hay un wey defendiendo esto es lo que deberían hacer yo creo que todos los equipos que un wey se quede ahí en la portería por si cualquier cosa vamos a agarrar un turbo que debe estar aquí ese mero porque vamos a reventar este balón un chaval ok no vamonos se van a la contra y luego yo juego contra 5 porque esos pendejos vamonos de aquí por saco puta este esta puede ser una contra que ni a nangono que ni a nangono cayendose oh gol carajo vamos vamos 1-0 1-0 nos tardamos 1 minuto 50 en anotar pero bueno vamos a meter un gol desde aquí o no es dificil es dificil a veces controlarlo el derecho y y pegarle en el momento exacto si lo acepto es un poco complicado pero oye este wey no 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 vamonos no sea ok vamos a sacar esta cabina aquí vamonos turbo turbo me fui de largo y estos wey no defienden ni madres por dios no se si es cuando grabo que me empatan y la chingada porque nunca me había pasado osea normalmente mantengo mi arco en 0 y ya noto muchos goles pero aquí voy a nada mas pegadito al poste wey si yo tengo que cargarme el equipo al hombro si 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 como gaitar en sus mejores tiempos o lucas lobos me cago en todo vamonos vamos uno mas vamos por por un bolsito mas o no le damos verdad porque eres medio pendejo hay que aceptarlo cuando la cagas entonces aquí yo creo que ya me voy a poner yo a defender porque eh no 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 confio mira vamonos turbo aquí turbo acá y le pegamos o no le pegamos a la caca carajo uff ok agarramos un turbosito y aquí le pegamos un poquito wey metela mete ay eso va a rebotar asi que vamos a dar una vuelta y brincamos y me la quita venga vamos uuuu me cago en todo wey vamos a pasar como en el otro partido que al un poquito disculpa la pausa pero llegan una de esas llamadas y es imposible no contestar porque nuestra mujer nos pega pero bueno seguimos con el partido olvidamonos de de los mandilones que somos y no le damos espero que eso no nos descontrole porque íbamos super bien osea íbamos dominando el partido dos goles de anotados uno en contra y parece que ven en el segundo si no vengo yo y me lo saco vamonos la contra la contra la contra vamonos me acaban de reventar toditito el bocico turbo no me la bañe vamonos vamonos uy ok no era una buena contra quien se la lleva por las paredes solo yo porque porque Lalo solo yo vamonos para acá mira esta idiota Lalo no mames no mames uy cabrón no otra vez vamos venga 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 ya 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 partido ganado partido ganado a punto estuvieron de empatarnos acabamos de desbloquear una pintura pero como les digo este juego está bastante bastante padre por favor si no me pagan absolutamente nada por eh hacer esto pero si tienen sus posibilidades comprar este juego por favor comprenlo está bastante entretenido se puede jugar en línea voy a hacer todo lo posible por jugarlo en línea para para ver que tal que tal estamos de nivel porque ya vemos que estamos robando la liga llevamos 13 partidos y no hemos perdido absolutamente uno eso quiere decir que somos casi unos expertos en este juego así que por favor si lo descargan eh avísenme eh así me pueden encontrar en en Steam eh creo que sí o no no creo que es Tiger Halin ahorita se los voy a poner en o sea de Tigres y Halin porque me gusta Halo y así me decían cuando en la pasada jugando torneos de Halo pero bueno esta es otra cosa que ya más adelante ustedes se enterarán de mí eh pueden agregarme al Steam como Tiger Halin ahorita se los voy a poner ahí para que me puedan agregar y podamos jugar en algún partidito en línea o platicar por por ahí así que así que descarguenlo eh me dicen si les gustó si no les gustó mándenme algunas fotos de de sus coches a ver qué tal qué tal los tienen y pues nada suscríbete al canal recuerda que voy a estar regalando una playera de fútbol mexicano cuando llegue a los 5 mil suscriptores estamos muy cerca de llegar ya a mil por lo cual estoy bastante agradecido con todos ustedes así que bueno esta semana voy a subir otro videito eh espero que también les guste y como son hombres yo sé que les va a gustar espérenlo así que nada si me pueden regalar un like ya saben que se los agradezco bastante les voy a dejar también mis redes sociales para que me sigan y estemos platicando como siempre porque ya saben que mis redes sociales yo les respondo yo les respondo absolutamente a todo y pues nada los espero en el próximo video y adiós hola qué tal amigos yo soy Lalo y sé que no he subido video en las últimas semanas pero ya estoy aquí y vamos a empezar con un video que ya le tenía muchas ganas un video que espero que les guste así que vamos a empezar como dice el título el día de hoy vamos a hablar de la nueva piel de algunos equipos algunas playeras ya están confirmadas y otras aún no en la playera de rayados vamos a encontrar la marca Puma y yo soy muy tigre pero debo decir que esta playera ¿ipo qué le vote yo? ¿puedo decir algo?